Hola que tal, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver cómo restablecer la aplicación de seguridad en Windows 11 y lo tenemos bastante sencillo porque si nos vamos a inicio y después nos vamos a configuración veremos que en el apartado de aplicaciones también tenemos una pestaña llamada aplicaciones y características que es esta que tenemos aquí arriba. Una vez que estamos aquí ya encontrarás todas las aplicaciones que están instaladas en tu sistema operativo y buscaremos una que se llama seguridad. Vamos a buscarla un poco más abajo Aquí la tenemos, seguridad de Windows. Entonces para restablecer esta aplicación, si no te funcionara bien solamente tienes que hacer un clic sobre estos tres punticos y nos vamos a opciones avanzadas En opciones avanzadas tenemos aquí unas funciones de recomendaciones, también tenemos el tipo de permisos a la aplicación en segundo plano y demás. Aquí tenemos varios botones, uno es finalizar, el otro es reparar y el otro es restablecer. Si en tu caso la aplicación de seguridad de Windows no te funciona correctamente lo ideal sería finalizarla y restablecerla. Si en este caso deja de funcionar pues ya tocaría pues intentar actualizarla manualmente. En el canal tienes un vídeo de cómo puedes actualizar manualmente la aplicación de seguridad de Windows. Espero que este vídeo te ayude si tienes algún problema con la seguridad de Windows te ayude a restablecer esta aplicación sin ningún problema y si te ha gustado o te ha ayudado este vídeo te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.